Es duche magnético para agujas. Interior magnético en ambos lados para maximizar la capacidad de guardado. Un lado etiquetado con diferentes tamaños de aguja para facilitar su organización. Exterior moderno y acolchado con un cierre de precisión. Diseño compacto perfecto para llevar a cualquier lugar sin ocupar mucho espacio. No te quedes sin tus herramientas Stone. Encuentra tu distribuidor autorizado más cercano y adquiere las tuyas.